hola qué tal amigos bienvenido a un nuevo vídeo señores pónganse cómodos porque en el día de hoy vamos a reaccionar a los vídeos virales así como lo oye vamos a hacer una pequeña reacción algunos vídeos que han sido virales a nivel de las redes sociales pero antes recuerda suscribirte al canal activar la campana de notificaciones para que youtube te avise cada vez que haya un nuevo vídeo tú le haces clic en la campanita youtube te avisa cada vez que hay nuevos vídeos me dejan un like y un comentario ahí debajo que ya con eso tú no ayudas bastante vamos a lo que vinimos empezamos aquí con el primer vídeo y por lo visto se trata de una construcción vamos a ver lo bueno del dominicano es que el dominicano le aplica su propio efecto el nombre aquí está hablando de un camión y le aplicó su propio efecto el camionero vino aquí ya le aplicó el sonido del camión si es dando una dirección y tú le da derecho doble a la izquierda papá papá y cuando tú llegues pan ahí así que el dominicano habla con efecto seguimos el área de vacío allá en el hoyo mira lo que el camión hizo vacío aquí pegado de una pared el camionero por lo visto no encontraba dónde vaciar la carga y dijo yo voy a aprovechar la voy a vaciar aquí lo único que él no calculó fue que estaba vaciando la carga y el camión se estaba quedando en medio de una pared y de la carga vamos a chequear de nuevo pegado de una pared vamos a darle un aplauso a ese camionero hombre vamos 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 no podemos ser mezquinos porque no son todos los camioneros que hacen una hazaña así una hazaña como esa fíjense fíjense bien vamos a ver mírenlo ahí señores no son todos los camioneros que hacen una hazaña así como esa de montar la carga y dejar el camión trancado ahí no son todos los camioneros que piensan así wow yo si yo dejo la carga aquí no voy a tener por dónde salir porque con esta pared aquí adelante yo no voy a tener por dónde salir solamente es el único camionero así que desde aquí las felicitaciones y un aplauso para él muy bien siga así hermano aquí no sabemos cuál es que va preso de todo el mundo si el que le dio la licencia si al sindicato que él pertenece o al propio chofer del camión porque aquí no sabe cuál es el peor de todo seguimos señor gracias por misericordia bueno aquí hay un cumpleaños aquí vemos el niño feliz con su bicocho ahí delante y el papá está orando por él te saben como todo padre encomendándoselo a dios para que dios lo cuide lo proteja y lo guíe vamos a seguir escuchando el niño está un poco indeciso porque no sabe si mirar al papá o mirar al bizcocho el niño dice guau pero espérate yo sé que las oraciones son buenas pero el bizcocho como no 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 el niño dijo espérate para ya está bueno porque cuando tú dijiste en el nombre de jesús ya yo creía que tú iba a terminar la oración ahí pero tú seguiste corrido te gustó te gustó el asunto que le diste derecho pero libres de todo peligro de toda enfermedad de todo aquello que enemigo quiere traer sobre la vida mi hijo mire la cara del niño el niño tiene una cara de preocupación que dice pero dios mío y hasta cuándo se ha cancelado en el nombre de jesús mire la cara para el niño ya ahí el papá debió terminar la oración porque regularmente cuando se habla se está orando y se dice no que en él ya en el nombre de jesús ya hay lo que viene un amén mire la cara ahora sí cuando cuando el niño vio que el papá siguió corrido dijo no espérate papá vamos a frenarte aquí porque yo también yo quiero yo quiero probar mi bizcocho yo tengo hambre yo te agradezco la oración pero yo tengo hambre señores gracias por ver el vídeo recuerda suscribirte activar la campana de notificaciones dame tu like y tu comentario nos vemos en el próximo vídeo adiós